Hola, soy Gonzalo Samitier, traumatólogo especialista en cirugía artroscópica y lesiones deportivas y hoy me gustaría hablaros de un tema, la rigidez de rodilla. Os voy a dar las claves para entender por qué se produce y cómo se puede solucionar. La rigidez de rodilla no es más que un déficit de movilidad de la rodilla, es un déficit constatado por parte del paciente que por bien por un tope físico que nota la rodilla, que no le permite doblar o estirarla o bien por un tope doloroso no puede mover la rodilla, pero tampoco el cirujano o el médico que atiende al paciente puede mover la rodilla, es decir, hay que ser un déficit de movilidad activo y pasivo. En la mayoría de los casos la rigidez de rodilla obedece a un traumatismo o bien a una cirugía que suele dejar como consecuencia a veces por una falta de rehabilitación o una rehabilitación tardía o una rehabilitación inadecuada y no hemos hecho lo suficiente o no hemos podido ser atendidos por el físico en el momento adecuado, la rodilla va poquito a poquito perdiendo movilidad y llega a un punto de no retorno en el que no somos capaces ya de dar esa movilidad de forma espontánea. Se parece un poquito al hombro congelado pero tiene las peculiaridades de que no es autorresolutivo, a diferencia del hombro congelado que poquito a poquito el sol lo se va resolviendo en muchos casos, la rodilla una vez que tiene una rigidez es muy difícil de resolver incluso con el paso del tiempo, hay que hacer un trabajo realmente intenso de rehabilitación o a veces es necesario una cirugía o por lo menos identificar los factores que han originado la rigidez y someter al paciente a una intervención. La historia clínica nos va a dar el diagnóstico, es simplemente constatar una exploración física, qué grado de movilidad tiene el paciente, hay que constatarlo tanto en extensión como en flexión, hay que decir que la extensión, a veces la pérdida de extensión de sólo 5 o 10 grados puede no tanto ser muy limitante pero sí muy problemática sobre todo a nivel de la rótula y del desgaste de la rótula y muy doloroso, por eso yo siempre a mis pacientes operables insisto mucho que lo más importante es que extienda la rodilla lo antes posible, mientras que la flexión me preocupa menos incluso si la rodilla se queda un poquito rígida o cuesta llegar a esos últimos grados, realmente por encima de 90 grados de flexión o alrededor de 90 grados podemos hacer casi todas las actividades de la vida diaria, para la carrera si es una carrera a baja velocidad tampoco es necesario doblar demasiado la rodilla y sólo en determinados deportes vamos a requerir una flexión por encima de los 120-130 grados, con lo cual la flexión es menos importante de lo que podamos parecer, eso no quiere decir que no tengamos que ser ambiciosos para conseguirla pero sí que nos va a dar menos problemas que el déficit de extensión y por tanto en ambos hemos de tener mucho cuidado. Un consejo o algo que he visto a veces en el paciente operado o paciente que ha sufrido una lesión es que duermen con un cojín debajo de la rodilla, eso es un grave error porque te va a hacer que tengas una tendencia a tener esa rodilla un poquito doblada y por tanto a favorecer el flexo de rodilla, una rodilla con un déficit de extensión que va a originar una marcha anómala y como decía una gran dificultad para actividades cotidianas, una cojera y problemas de rótula a largo plazo. ¿Cómo se trata la rigidez de rodilla? Bueno pues independientemente de su origen si la rigidez es algo que ha aparecido a corto plazo es decir tras un traumatismo como decía tras una cirugía y esto ha aparecido hace 2, 1, 2, 3 meses podemos siempre intentar un tratamiento conservador a base de fisioterapia y rehabilitación aquí sí que va a ser muy importante el trabajo del fisioterapeuta ellos tienen muchos trucos para de la forma menos traumática y menos dolorosa posible ir poquito a poquito consiguiendo esa movilidad es un trabajo un poquito frustrante porque se gana se avanza muy poquito a poco en muchos casos no es prácticamente un avance milimétrico y a menudo se avanza y se retrocede se avanza en 3 milímetros y se retrocede en 2 por lo tanto has de ser muy constante en tu rehabilitación para lograr tu objetivo luego también hay una variabilidad individual hay personas que tienen una mayor capacidad de cicatrización o mayor predisposición para tener rigidez de hecho está constatado que hay genes que presentes unas personas con respecto a otras que predisponen a una mayor capacidad de cicatrización y de creación de fibrosis en una articulación dañada y por tanto tienen estos pacientes una mayor tendencia hacia la rigidez las infiltraciones también pueden ser de ayuda las infiltraciones lo que hacen van a aliviar desde el punto de vista sintomático por tanto van a hacer más llevadera la rehabilitación las infiltraciones me refiero a las de anestesia y corticoide local no son deleterias para rodillas siempre y cuando no infiltremos directamente ningún tendón y no hagamos pues más de dos o tres al año creo que ayudan mucho a bajar el nivel de dolor y que el paciente se pueda emplear en la rehabilitación con la intensidad necesaria para ir corrigiendo ese déficit de movilidad se puede ayudar también cuando vemos que estamos un poquito estangados mediante una manipulación bajo anestesia que se hace aquí bueno lo que se hace es o bien sedar al paciente o bien realizar una anestesia espinal una anestesia local que duerma las piernas y vamos a de forma progresiva y manual vamos a doblar la rodilla con el paciente dormido de forma que no tenga dolor y se van a romper esas adherencias a fibrosis esa rigidez que se ha creado en la rodilla esto se puede hacer sobre todo las fases más iniciales no es conveniente a veces hacerlo si la rigidez ya está muy instaurada se han pasado incluso años del problema inicial que originó la rigidez porque si la rigidez es extrema y el paciente es algo mayor o incluso tiene algo de debilidad ósea por la falta de uso porque ya claro no es tan activo eso hace que baje el músculo y baja también la calidad de hueso que tener cuidado porque una manipulación excesivamente brusca puede incluso llegar a producir una fractura en mayor frecuencia del fémur es muy poco habitual pero puede ocurrir es una complicación que preocupa porque te obliga a una cirugía para tratar el fémur en algunos casos cuando cuando no es un cuadro instaurado hace muy poco que la manipulación es una opción viable yo a menudo me decanto por la artrolisis realmente es poco frecuente tener que hacer una una artrolisis una liberación de las adherencias de una rodilla yo no recuerdo ahora mismo quizá he hecho una los últimos tres años liberar las adherencias de una rodilla y a menudo muchas veces no es tanto las adherencias sino que por ejemplo en la cirugía del ligamento cruzado anterior tiene una complicación que puede ocurrir que es que a veces se forma una fibrosis excesiva por delante del ligamento cruzado lo que se llama una lesión de cíclope se forma con una bola de tejido por delante de la rodilla y que hace un tope cuando intentamos estirar la rodilla voy a enseñar tengo un modelo aquí de rodilla disculpar que salga un poquito de cámara si nos fijamos en este modelo de rodilla vemos como cuando realizamos la extensión vamos con esta cámara lo más en zoom que podamos fijaros cuando se produce un exceso de fibrosis en esta zona de la rodilla va a hacer como una especie de tope de manera que cuando queremos extender ese tope es doloroso y nos impide extender de forma completa la rodilla pues bien eso es la lesión de cíclope y es una de las cosas que hay que pensar en un paciente recién operado sobre todo del ligamento cruzado anterior cuando no puede estirar la rodilla de forma completa eso también puede originar por el dolor y la inflamación que se perpetúa que incluso no pueda doblar pero bueno independientemente de la causa un paciente con una rigidez un poquito ya más instaurada el tratamiento ideal es la artrolisis y yo mi preferencia es siempre la cirugía artroscópica que es la menos agresiva y lo que vamos a hacer va a ser con un motorcito ir limpiando o con un vaporizador que es una especie como de bisturí eléctrico interno vamos a ir limpiando todas las estructuras internas de la rodilla las posibles adherencias y a continuación una vez que hemos quitado todas esas adherencias vamos a manipular poquito a poquito de forma de espacio sin prisa sin riesgo de fracturas vamos a manipular la rodilla hasta lograr la movilidad completa y repito tanto en extensión como en flexión cuando el déficit de movilidad ha sido predominantemente en extensión a veces se aconseja inmediatamente que ha realizado esta cirugía poner una una ferro una oscaliola o una ortesis en extensión completa durante un par de días para que la rodilla se adapte a esa situación los tejidos que hemos liberado se den de sí y permitan después hacer esa extensión con más con más fluidez si era una rigidez sobre todo más en flexión entonces simplemente ponemos un vendaje y mandamos al paciente a recuperación de forma inmediata es importante el hacer una es importante el hacer una recuperación de forma inmediata al enviar al día siguiente al paciente a rehabilitación porque toda la movilidad que consigues en la cirugía a menudo se pierde un poco en el posoperatorio porque la cirugía también es una agresión por tanto no hay periodo de descanso sino que la recuperación y la rehabilitación con el fisioterapeuta y la conjunción con el equipo de fisioterapia ha de ser muy buena para poder instaurar un tratamiento de movilización de esa rodilla para mantener lo que hemos conseguido en quirófano a largo plazo la noticia positiva es que es raro que una rigidez sea permanente en una rodilla que tiene solución o bien por la vía conservadora a base de trabajo individual con el fisioterapeuta y el rehabilitador o bien ayudado por una cirugía pero realmente es poco frecuente tener una una rigidez a largo plazo en una rodilla normal otra cosa a lo mejor a veces es una rodilla protésica en la cual ya hay unos componentes metálicos un tamaño de la prótesis que puede influir en la movilidad y que realmente rara vez las prótesis de rodillas sobrepasan los 100 grados de flexión pero es por la propia por la propia dinámica del diseño de las prótesis pero es una excelente solución para el paciente con una con una rodilla con una rodilla artrósica pues bien si habéis tenido algún problema de rigidez rodilla conocéis a alguien que la tiene le podéis enviar este vídeo seguramente le dé alguna de las claves para conocer lo que le pasa y a quién tiene que acudir para solucionar el problema y por qué vía debe de tirar como siempre espero que os haya gustado el vídeo me despido aquí hasta el siguiente gracias y